Muchas gracias, pues me siento muy feliz, muy agradecido, pues vengo de dos años sin competir y pues mi segunda aniversada y pues ganarme de oro pues me siento muy feliz, en la primera también gané entonces refrender a ese título pues me hace mucha felicidad, me siento muy agradecido y pues agradecer a mis papás que son mis entrenadores, a mis hermanas, a mi novia que siempre me apoya a mis entrenadores de Culiacán, Sensei Juan de Dios, Azucena y a mi preparador físico Alfredo que siempre han estado ahí apoyándome, pues un agradecimiento y también al rector que ese apoyo, ese estímulo que nos está dando por medalla, pues es una gran motivación.